El de Math Problem lo vi. Este. Me pareció una locura. Espera, vamos a dar un poquitito de contexto. Lo que pasa es lo siguiente. Acá están tratando de demostrar las nuevas capacidades que tiene ChagipT4. El ChagipT4.0 es, literalmente se ha convertido en un Android, ¿no? ChagipT4.0, por lo que estuve investigando, acá me lo pueden corregir, esto es lo que tengo ya de mente así antes. Se ha convertido en un asistente casi perfecto. Vos le podés hablar, le podés indicar cosas, te va a responder en tiempo real, verbal. En este caso es para soluciones, ahora lo que van a mostrar, ¿no? Soluciones de problemas matemáticos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Viene este señor que tiene el hijo y le dice, mirá, te voy a poner con ChagipT para que te enseñe cómo resolver un problema matemático. Ese es el contexto. Ok, entonces, ¿cómo ChagipT puede llegar a impactar a la hora de enseñar a una persona algo matemático? Ok, le da permisos a ChagipT para que pueda ver la pantalla del iPad. O sea que ahí, un temita, ¿no? Nosotros normalmente, a ver, con ChagipT ya hay bastantes problemitas con el tema de que nosotros le pasamos nuestro código y cuando estamos utilizando ChagipT para autocompletar cositas y preguntar cosas y demás, ¿dónde va esa información, no? Yo conozco, en su momento, un desarrollador muy grosso en temas de AI y él decía, mirá, yo la verdad no voy a usar ChagipT siempre y cuando esté tocando mi código. ¿Sabés por qué? Porque yo estoy inventando mi inteligencia artificial desde cero. Y si este código llega a salir como recomendación a otra persona que tiene un problema, algo similar a lo que yo estoy resolviendo, ¿qué hago? ¿Pierdo todo lo que estoy haciendo? Porque me lo pueden robar. Entonces, ahora, le estamos dando permisos hasta de ver lo que hay en nuestra pantalla. ¿No? Ojo con eso. En realidad, en este formato, no puedo... Hola, ahí, estoy aquí con mi hijo y me encanta... Ahí lo interrumpió, como os decía. Eso me gusta, ¿no? Dice, mirá, quiero que ayudes a mi hijo a resolver un problema matemático. No quiero que le digas cuál es la respuesta. Podés hablar con él directamente. Él está acá en la habitación contigo. Bien. Imagínense si aparte de darle permisos a tu pantalla, le puedas dar permisos a tu cámara. Todo muy bonito, pero de vuelta. Ojo, la privacidad ya, ¿no? Muy sexy la voz que le pusieron. ¿Estamos seguros que no hay una persona atrás que está hablando? Porque... ¿Estamos seguros que no hay una persona atrás que está hablando? ¿No? Como que se queda pensando la pregunta. Y todo ese tipo de cosas. Ya me parece muy loco. ¿No? Que hayan literal tratar de simular no solamente la forma de hablar de una persona, sino también el proceso de pensamiento de una persona. Claro, tiene mucho sentimiento, ¿no? Opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha. Bueno, ahí sí, medio-media, ¿no? Opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha. Ahí sí, estuvo muy feo la cosa. O sea... All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Fict. Correct. Now, looking at the tri... ¿Qué dijo? Fit. A ver. Lift to angle alpha. All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Fict. Correct. Ah, trató de decir perfect. Correct. ¿No? Now, looking at the triangle, which slide do you think is the hypotenuse? Um... ¿Recuerdas la hipotenusa? No... ¿Vieron eso, no? Él se quedó pensando un ratito y ya le trataba de hablar encima. ¿No? Totalmente seguro. Creo que... Creo que puede ser este, pero realmente no estoy seguro. Este lado AC. Estás cerca. Ok, voy a decir una cosa. No sé este sujeto quién es. Seguramente es uno de los que trabaja ahí en IA y todo. Pero si vos tenés tu hijo, que es bastante grandecito, y él viene a decir que la hipotenusa es este lado... Da. Demasiado obvio esto, ¿no? Es más, vamos a decir la verdad. Gente, ¿cómo calcular una hipotenusa? Creo que es lo único que todo el mundo no utiliza al día de la fecha, pero es lo único que te acordás, ¿no? ...y es directamente opposite the right angle. ¿Puedo encontrarse cuál es la hipotenusa? Oh, ok, I see. So, um, I think the hypotenusa es este muy largo lado de A a B. ¿Puedo ser correcto? Exacto, bien, bien hecho. Ahora que has identificado la hipotenusa, ¿puedo identificar cuál es la oposición del lado alfa? Ok, bueno, I mean, you told me earlier that this was the adjacent side, and I know that's the hypotenusa, so I'm guessing that this side, B, C, is the opposite side. Great deduction, that's absolutely correct. Now that you've identified all the sides relative to angle alfa, do you remember the formula for finding the sine of an angle in a right triangle? Yeah, I know that the sine is equal to the opposite over the hypotenusa. O sea, no sabés cuál lado es la hipotenusa, pero te acordás el cálculo matemático para calcular la hipotenusa. La cara de decepción de este sujeto, de tristeza, de qué pasa con mi vida, Dios mío. Ok, so, I mean, you told me that 7, this side, B, C, is the opposite side, and then you said that the hypotenusa is the longest side, so that would be this side, A, B, which is 25. So, would the answer be 7 over 25? Excellent work. That's correct. Sine alfa equals 7 over 25. You did a great job identifying this side. Ahí está. La cara de contento. Ahora sí, ¿eh? Cara de contento. And using the sine formula. Pero la cara de contento no es porque su hijo aprendió lo que es una hipotenusa y cómo calcularlo, ¿eh? Sino que acá él está contento porque la AI lo llevó a entender esto. If you have any more questions, feel free to ask. Bueno, está bien. Está bien. No está mal. Está bien. Pero, a ver, vamos a... It's smarter, in most ways, cheap... Párate. A ver. Vamos a entrar. Yo tengo el modelo este, ¿eh? A ver, yo lo tengo. Una cosa, gente. Porque yo justo lo tengo la versión paga, ¿no? Y... Yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes lo tiene gratis? ¿Esto es gratis? ¿Se puede acceder al GPT-4 gratis? Ahí me lo puedo decir. Y le voy a decir el por qué. Porque si es así, ¿para qué miércoles estoy pagando para el GPT-4? Sí, sí. Pienso lo mismo que voy a hacer, Messi. La verdad, ¿eh? No hay nada más lindo que estar ahí al lado de la persona y ayudar a tu hijo. Bien. Ah, ahí. Ah, esas cositas lindas. Vamos a hacer una cosa. Si les parece bien. A ver cómo sale esto. Porque aparte, otra cosita que tengo es que yo lo tengo configurado a GPT para que me responda y me hable todo en argentino como si fuera yo. Entonces vamos a ver qué onda. Bien. A ver, vamos a una cosa. Hola. Quiero que me digas cómo instalar Mbeam de una forma, a ver, paso a paso. Y además crear mi primer plugin en Luga. Tienes que tener en consideración que no se lúa. Vamos a dar un entra. Vamos a ver. Me dice, hola querido. Te voy a guiar paso a paso. Espera, espera. Un poquito zoomé. Ahí está. Hola querido. Perfecto. Crea tu primer plugin en Luga. Dice, configurar nuevo Mbeam para usar Luga. Abre el archivo en el punto Luga. Digo punto Mbeam. Y añade la siguiente carga para configurar desde Luga. Luga. Mbeam. Un plugin sencillo que muestre un mensaje cuando se abre en Luga. Abre el archivo en el punto Luga y añade el siguiente código. Local Functions. Show Welcome Message. Bienvenido a Luga. Ejecuta la siguiente función de iniciar NeoBeam. beam.api en beam.exec al grupo welcome message auto cmd para que sea algo automático. Cuando entre entonces va a salir el mensaje con una explicación del código. Show Welcome Message. La función incluye un mensaje de bienvenida. Este comando ejecuta Bimscript desde Luga. Ok. Hasta ahora hay un problema. Hay un problema. No ha explicado que es el Bimscript. No ha explicado un pomo. Literalmente, ¿no? No. Es que no me está... Sí, sí, le sube puntos, pero le va a agarrar esto un montón porque no me explicó nada. Ok. Pero tienes que entender que no sé nada de Luga ni de Mbeam. A ver. Hasta ahora todo eso está igual. Esto no cambia nada. A ver. Entonces, ahora sí, mirá. Ahora lo abrió con Mbeam, al menos. Me está escuchando por lo que veo, ¿eh? Ojo. Dentro de Mbeam presiona I para entrar en modo de instrucción y pega el siguiente comando. Set number. Muestra números de líneas. Ser relative number. Números relativos. Perfecto. Guarda el archivo. Queda tu primer plugin en Luga. Agarra. Abre init.bim. Añade la configuración. Guarda. Creamos de vuelta aquí. Entramos con Mbeam. Bien. Pega esto. Guarda el coso. Dice, local function. Define una función en Luga. Llamada que muestra el mensaje en la consola. Bienvenido a Nueva Bim. Mantener imprimir el mensaje. Perfecto. Escucha los comandos desde Bimscript desde Luga. Define un grupo de autocomandos llamado welcome message para analizar los comandos automáticos. Autocomando. Elimina todos los autocomandos previos. Escucha la función show welcome. Y por acá. Resumen. De vuelta. Una cosa. ¿Sí? Una cosa importante. Va pero no va. Y le voy a explicar por qué no va. Tengo trabajo, por suerte, todavía gracias a esto. A ver. Se está dejando muchas cosas de contexto de lado. Y no sé si es por el tema de limitación de caracteres o por qué será. Pero yo le acabo de decir. Yo no sé nada de Luga. Lo primero que yo me espero para poder configurar esto y crear mi primer plugin de Luga. Es que me enseñe Luga. ¿No? O sea. Está muy bueno cuando tú eres el que guía a JGPT a hacer las cosas. Pero cuando vos esperás que JGPT sea tu guía. Yo creo que ahí está la problemática de todo. Yo creo que ahí es donde caen la mayoría de los programadores en confiar en JGPT. A mí me gusta JGPT. Lo utilizo un montón. Pero cuando lo guío yo. Si vos esperás que JGPT sea el que te guíe y te guía el camino a seguir. Sorry. Pero terminás metido directamente dentro de un océano ahogado. ¿Bien? No sé si se acuerdan cuando salió Apple Maps en su primer momento. Que te mandaba a cualquier lado. Literalmente. Te mandaba a cualquier lado. Lo mismo es esto. Si vos esperás que algo así te guíe vas a terminar adentro del Raval acá en Barcelona cuando vos querías ir a Tres Torres. ¿Bien? Eso es lo que yo veo. Lo que sí me gusta, lo que sí me interesa, es que dentro de lo que es ChatGPT, vamos a ver la verdad, ChatGPT, que es lo que a todos nos interesa. ChatGPT 4O News y seguramente, a ver, para papá. Más que nada es eso, que te le podéis asistir, ¿no? Vamos a ver la vuelta. Estoy poniendo el Zoom, ¿eh? Ahí está. Entonces, a ver. Esto sí me importa. Entonces dice, Big Upgrade for Free ChatGPT Users. OpenAI va a abrir más features para la gente que lo tiene gratis. Ok. Entonces, ahora, por ejemplo, esto es fantástico, ¿sí? Que ustedes ahora, la gente que lo tenga gratis, pueda tener imágenes, análisis, perdón, de imágenes y documentos para Data Analytics. Entonces, está genial. Esto está genial. ¿Bien? De en serio. Está muy bueno. Es más, gente, hay muchos que utilizan ChatGPT para marketing y lo que hacen es bajarse. Todas las cosas de Google Trends lo obtienen en un Excel y ese Excel se lo dan a ChatGPT para que lo analice y lo utilice como fuente para la generación de hashtags y cositas por el estilo. ¿Bien? Eso está genial. Después, obviamente, tenemos el tema del... Perdón. ¿Dónde está? Del 4.0. Ahí está. Y dice, multimodal por diseño, ChatGPT.0 ha sido recreado y reentrenado desde cero para entender speech-to-speech. Ok. ¿Cómo lo podés acceder? Dice, podés accederlo si sos un plus subscriber. Ok. Y después de a poquitito va a ir saliendo. Y después está Gemini Live también. Ojo con esto, que es el de Google. Ojito. Que está hecho para competir junto con esto. Lo tenemos que probar. No sé si está gratis, pero deberíamos probarlo. Después. ¿Qué diferencia hay entre ChatGPT 4 y ChatGPT 4.0? Dio, 4.0. Es un nuevo modelo de AI, pero no le gana a ChatGPT 4 en cosas de texto. O sea, que es más que nada el análisis de video y de hablar. ¿Ok? En resumen, gente. Esto que bajarse a la aplicación de ChatGPT realmente para probarlo como debe ser. La verdad es eso. Es que web con Chat, olvídense. Es más que nada instalárselo en el teléfono o algo por el estilo para poder hacerlo. ¿No? ¿Verdad? Ahora, ¿hay una aplicación de ChatGPT para Windows, por ejemplo? ¿Qué onda? Bueno, esto sí, eh. Siri queda muy atrás contra esto. La verdad. Pero no está mal. De vuelta, eh. No está mal. Y esta demo estuvo muy buena para hacer las traducciones en vivo. No sé si lo vieron. Lo que más me gustó realmente, que he visto, miren. Bueno, en resumen, esta chica, ¿qué pasa? Habla en otro idioma. Habla en italiano. Y este chico lo hablará en inglés. Entonces, lo que me pareció muy interesante es que ChatGPT va a estar escuchando y traduciendo al momento. ¿Vamos a hacer inglés-italiano? ¿Vamos a hacer inglés-italiano? Claro, vamos a hacerlo. Hola, ChatGPT, ¿cómo estás? Yo estoy haciendo fantástico. Gracias por preguntar. ¿Cómo te va? ¿Cómo está tu día? Estoy haciendo genial. Entonces, me gustaría que funcione como traductor. Tengo un amigo aquí que solo habla italiano. Y solo hablo inglés. Acá tengo una amiga que habla solamente italiano. Y cada vez que escuches inglés, me gustaría traducirlo en italiano. Dice, cada vez que escuches inglés, traducirlo en italiano. Y cada vez que escuches italiano, traducirlo en inglés. Cuando escuches italiano, me gustaría traducirlo en inglés. ¿Es que es bueno? Perfecto. Perfecto. Mike, yo me chiedo, se le balene potessero parlare, cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us? Um, they might... Una tontería. Ask, how do we solve linear equations? Potrebbero chiederci, ¿cómo resolvemos las ecuaciones lineales? Bueno, ¿quieren que les vuele la cabeza con algo? Y como esto está outdated, miren que les digo, outdated, miren esto. Vamos a ir a mi Twitter, obviamente. Y compartí algo el otro día que a mí me voló la cabeza. ¿Dónde está? A ver si lo encuentro, ¿eh? A ver si lo encuentro. Me pareció impresionante. No sé si por acá o lo compartí en Instagram. ¿Dónde estaba? Les juro, me pareció increíble. A ver si lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro. No, no está acá, espera. Un segundo, ¿eh? Vamos a ver, era gadget, AI, sound, headphones, creo que era. Creo que era este, ¿eh? Un segundo, no, no, era un... Y dar un ejemplo con un restaurante y baby. Había un bebé también. No, justo esto no. ¿Dónde estaba? A ver si lo encuentro. No sé si saben cuál les digo, ¿eh? Pero fue impresionante cuando lo vi, impresionante. Y de vuelta, esperen, a ver si lo puedo buscar. Mi teléfono rápido. A ver si lo encuentro. Un segundo, ¿eh? A ver si lo encuentro, porque les juro que le va a volar la cabeza. Es impresionante. Yo me acuerdo que lo compartí, ¿no? Me acuerdo si lo compartí como un retweet o qué era. Realmente, para hacer un poquito de cosas, porque estaba agarrando el teléfono. Pero, espera. A ver... Tampoco, tampoco, tampoco. Y porque estoy haciendo esto, ¿eh? Porque quiero ver las cosas del video. A ver, headphones, restaurant, baby. Este. Agárrense. Lo único que les voy a decir. Agárrense con este video. ¿Ok? Agárrense. Les va a volar la cabeza. Van a ver que ChasGPT quedó atrás terriblemente con esto. A ver, esto es un gadget que lo tenés que comprar, ¿no? Obviamente. Pero... Uno menos. Sigan viendo. ¿Qué pasa? Él está como en un restaurante, ¿no? Y está simulando el evento. Y dice... Escuchame una cosa. ¿Podés hacer foco solamente en el sonido que venga de delante mío? Y ahí es cuando a estas dos personas se les hace un isolate del sonido y solamente los escucha a ellos. ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Yay! Lo vine. ¿Y, uh... ¿Puedes bajar ese bebé? El río. Nos metimos al río. Le pidió... Hay un bebé llorando. ¿Podés bajar el sonido del bebé? Chau, bebé. Eso es mejor. Y, uh... Todavía tengo un poco de problemas aquí en Pedro. ¿Podés isolar a Pedro para mí? Le dice... Tengo problemas en escuchar a Pedro. ¿Podés, por favor, separar a Pedro por mí? Y después manejamos... Eso es perfecto. Y, uh... Y, uh... Y, uh... Y él está diciendo... Mira, vos sabés que mi español, la verdad, es un poquitito jodido. ¿Podrás hacer que Pedro le leen inglés? Rusty, ¿puedo escuchar Pedro, pero en inglés? Bien. Y, uh... 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 En vivo. En el... En el momento, gente. Bien. Esto es impresionante. Esto sí que es impresionante. No me pueden decir que no. ¿Ves? Lo necesitan. Esto es impresionante. Dale, lo paso. Porque es... Realmente es una locura. Lo vi en TikTok, en TikTok, al final. El otro día. Y me pareció una... Locura. En una charla de TED, ¿eh? Para que vean. Me pareció impresionante. Muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Nos vemos. Chau.